Muy buenas a todos, amigos de Retostreamers, bienvenidos al nuevo ChronoTest. Estoy escuchando un temazo de la vida que es That Rail of Sound de The Ravenettes. Igual es lo que pienso, espero que no nos haga ningún problema en YouTube. Pero bueno, empezamos con un ChronoTest de un juego que para mí es, uff, la infancia. Que es FIFA Fútbol 2004, el último FIFA, si no recuerdo mal que salió en PlayStation, no sé si salió en 2005, pero bueno, este es el último que tengo. Y bueno, quería ver qué tal aguanta el paso de los años. He encontrado la carátula por ahí y he visto que estaba adentro y he dicho, vamos a grabar un ChronoTest. Y me acabo de animar la vida a escuchar The Ravenettes, uno de mis grupos favoritos. Pero bueno, de momento vamos a ver qué modos de partido tenemos, primero que nada. Tenemos una temporada, torneos, copas personalizadas, o cargar partida, vamos para atrás, vamos a jugar un partidito rápido. En las opciones tenemos opciones de juego, dirección del equipo de traspasos, lo de siempre, podemos hacer ahí nuestros tejemanejes. Pero vamos a jugar un partidito. Vamos a jugar en la primera división, como no. Uff, los tiempos de carga de la Play 1, ya ni los recordaba. Vale, tenemos al Atletic, al Atlético de Madrid, 2 Asuna, los típicos. Fantástico, los Asuna tienen 4 estrellas, es algo que no puedo meterme con los de los Asuna, una abraza a los de los Asuna. Pero me pareció muy curioso. Pobre Murcia, solo 2 estrellas. El Valladolid, el Zaragoza, claro. Hace 15 años de esto, casi. El Mallorca, el Betis, el Betis 5 estrellas. Al nivel del Madrid, fantástico. La Real Sociedad, el Sevilla, el Valencia 5 estrellas, también es un poco de ciencia ficción. Pero bueno, como soy de Valencia, pues voy a cogerlos. Vale, vamos a ver qué tal. No es que sea el mayor futboleo del mundo, pero será curioso verlo. Y vamos a jugar contra algún equipo chalado. En plan, no sé, de la MLS. Vamos a jugar contra los... Uff, son todos muy malos. Los Ángeles Galaxy, aunque no estaba Beckham aún. Vamos a jugar con ellos. Me hace ilusión. Los uniformes. Uff, madre mía. Con la meseta de Toyota, el Valencia, bueno. Se... Dislumbra que pone Toyota. Y vamos a jugar contra los de Galaxy Local. Que van de negro y... Porque si no, de blanco y de blanco no vamos a hacer la picharría. Elegimos lado. Madre mía. Cañizares, Carbonia y Alha, Pelegrinos. Madre mía, cuando el Valencia... Estaban los buenos. Estos eran los buenos. Y a ver si de los Galaxy conocemos alguno. Pues... No. Una que no soy muy futbolero. Y dos que... Ni idea de la MLS, obviamente. Pero bueno. Hay uno que se llama Ricky. Lo cual me parece fantástico. Ricky One. Gran película. Una parodia de Rocky que todos deberíais ver. Y veo que hay mucho latino. Mucho español. Había uno que se llama Moreno. Escuchamos a Manolo Lama cuando aún no le conocíamos y pensábamos que era una persona respetable. Yo solo le conocía del FIFA, así que pensaba que era una persona normal, pero me di cuenta de que no. Uf, madre mía. A ver. Se corre... Con el triángulo no era. Fabio Aurelio. Madre mía. Dios santo, ¿cómo se juega esto? Vale. Con la X se cambia de jugador. Con el cuadrado se entra. ¿Cómo jugamos a esto en 2003? Y yo estoy enganchadísimo, ¿eh? Poca broma. Vale. Con el R1 ya se corría. Lo cual estaba bien, porque recuerdo cuando había que apurrar el triángulo para correr. ¡No, no, no! ¡Se sale, se sale! ¿Falta? Bueno, bueno. No pasa nada. Saca de banda. Pablito Aymar. Maravilla. Dios mío. Qué recuerdos. Está ahora mismo volviéndome... Qué feo el color de la hierba. La verdad que me estoy fijando. Vamos. ¡Aymar! ¡Eh, eh! Sí, como que era una faltota, ¿no? Nada. Pues nada. Recuerdo que había un botón para entrar fuerte sin mirar pie. Que luego lo probaremos. Creo que era del de 1. Aymar se va de 1, se va de 2. La va a pasar, porque si no le van a matar. ¡Madre mía! ¡Gol! Dios santo, después de 12.700 rebotes. Madre mía. Animaciones, como veis, fantásticas. Me gustaban un montón las pintes que tienen con las camisetas. Aparte que lleven alas. La verdad es que los modelados de los jugadores son curiosísimos. Recuerdo que en esto ya PES le llevaba alguna ventaja a FIFA. O sea, yo recuerdo jugar a FIFA porque estaban todos los equipos. Pero el ISPRO y el Pro Evolution Soccer, que ya salió entonces, ya le daba alguna que otra cera al FIFA en aquel momento. Como veis, el audio en los comentarios está hiper, hipercomprimido. Buen saque, claro que sí. ¡Chilen ahí! ¡Gol! ¡Madre mía! Como veis, me estoy gustando. Por algún motivo de vida, el Betan ha hecho calvo, lo cual me parece más gracioso todavía. Y Cañizares estaba moreno, lo cual eso no ha pasado en la vida. Me imagino que el FIFA no sería el rey del fútbol por las animaciones faciales en esta época. Van a centrar. Otra chilera. Se podría entrar flojito con el círculo, si no recuerdo mal. Efectivamente, lo cual no hacía asfalta. ¡Cuidado, cuidado! Eso tiene que ser penalti, por lo menos, ¿no? Eso es roja, ¿no? Que diría el del APM. Bueno, es igual, no pasa nada. Como veis, los del Galaxy no están dando mucho quebradero de cabeza. Pero el portero es bueno, ¿eh? El portero no dejó... ¡Qué bien, enganchó la pelota! Vale. ¡Juega el balón con sencillez! La pasamos, no pasa nada. ¡Vaya, Fondra ha tenido en ese pase! ¡Uf! ¡Ah, que encima no han pitado ni falta! Perfecto, bueno. Los saques de banda, como veis, a la antigua usanza. Con la cruceitita. Ya está bien de darme patadas, ¿no? No les gustaba meter caña en estos juegos. Ahí está, con el triángulo era. Con el triángulo podías entrar y no mirar ni pie. Lo cual me parece graciosísimo. Y aquí vamos... Movemos la pelota, madre mía, Pablo Aymar. Pero, ¿qué despliegue? ¿He oído un go back? Sí. Si eran los entrenadores o lo que caray sea hablar. Tengo que ser en inglés. Está bastante guay eso. Recuerdo que en estos juegos se podía entrar al porteo. Luego le pegamos. ¿Qué ha pasado? ¡Uf! Le he abierto el triángulo y le he oído cascar a alguien por detrás. Me gustaría ver la repetición. ¿Se puede ver? No. Finas de la primera parte. Los tiempos de carga que no falten en los FIFA. Bien, bien. Aquí tenemos la cinemática. La compresión del audio es... Terrible. O sea, entiendo que tenía que meter muchos comentarios en un CD. Además de música. Lo que sí que teníamos era musicota siempre. Eso sí que es verdad que todos los FIFA tenían... No me siguen teniendo una banda sonora bastante buena. Y en esta época no era una excepción. Solo con That Great Love Sound. Como os he escuchado antes, que fue cuando yo la descubrí. De hecho, en el 2004. The Raven Nets con el tiempo se convirtió en uno de mis juegos favoritos. En los juegos, no de mis grupos. Quería decir. Estamos hablando de juegos. Y si mezclo con música, ya me voy. Así que segunda parte. Vamos allá. La robamos. Nos vamos. Vamos. Directos a portería. Madre mía. Casi. Bien, bien. Vamos a intentar ser legales. Y luego al final del partido le pegaremos una banda al portero. ¿Vale? ¡Uy! Madre mía. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Bueno. Ahí. Lo que pasa por Pablo Aymar. Al menos tiene el 21. ¿Os estáis a imaginar que es Pablo Aymar? Y un golazo, amigos. Valencia ganando. Algo. Ya me parece un poco de ciencia ficción. Pero en el 2004 eso pasaba. De hecho creo que todos deberíamos hacer este ejercicio. Que de vez en cuando volver a jugar a uno de estos juegos de fútbol antiguos. Y descubrir cómo estaban las cosas. Y las horas que le echábamos a estos juegos. Yo a este juego le he echado mil millones de horas con amigos. A este, al 2003, al 2002, al 2001, al 2000. Y luego a los PES. Ya en Play 1 ya me han enganchado los PES. Pero. Han cambiado. Madre mía. Increíble, ¿eh? Con los años. De hecho, seguramente estaréis escuchando una banda de música. No os preocupéis. Están animándome a mí. Porque soy del Valencia. Están pasando por mi calle especialmente para animarme. Nada, es mentira. Es que son fallas y, bueno, pues. La gente toca instrumentos por la calle. Es lo normal. Pero bueno, es que era mejor decir que me animan a mí. Así que vamos a decir que me animan a mí. Y vamos a por el tercero. Nos vamos de uno. Nos vamos de dos. ¡Tee! Ahora sí, la pitan. Falta, hombre. Ya está bien, ¿no? Mira, se pegan y todo. Tarjeta amarilla. ¿Qué? Yo le hubiera echado naranja, ¿eh? Esto es colada. Se iba solo. ¿Van a chuchar la falda y todo? Bueno, vamos a probar. Aquí cambiaron el sistema. Recuerdo que antes podíamos lanzar las faltas más fácil. Pero en FIFA 2004 nos dieron la locura esta. Y así de mal he chutado. Me encanta esta coincidencia local del universo que haya pasado la banda de música justo cuando estoy jugando un partido de fútbol en Valencia. Como si me estuviera animándome. Es genial. ¡Vamos! No ha marcado el tercero. ¡De milagro! Minuto 78. Estoy atento al tiempo porque, como os he dicho, quiero pegar una patada al portero. Ese es uno de los objetivos del cronotest de hoy. Y lo que probablemente haga que el juego se me salve. ¡Gol 3-0! ¡Madre mía! Le he cogido el punto. Yo tengo que decir que el control, una vez te adaptas a lo que es cómo se jugaba, vuelve. Eso es como ir en bici. No se ha olvidado del todo. Está impreso en el cerebro. Y se sigue jugando relativamente bien. De hecho, el analógico responde bastante bien. Lo único que no me gusta mucho son las entradas. Y bueno, que el balón está pegado al pie. Siempre. Pero me parece gracioso. La IA siempre se lanza a machete a por ti. Lo cual me parece súper gracioso. Es algo que no pasaría en los jugos de ahora. Pero imagino que en esta época la IA no estaba como para hacer aquí tácticas... ...de tapar al hombre y cosas así. Aquí básicamente pasas por delante, te pega una cazada y si te pilla bien y si no, también. Ahora veréis. ¡Eh! Ahí está. ¡Otro gol! Ya le pillo al truco aquí. 4-0. Minuto 89. Vamos a pasarse al portero que le quiero cazar. Igual. La repetición nos ayudará a saberlo. No pites, no pites. El portero estaba muy mal colocado. Bueno, esto sí que es ya una fiesta. Bueno, le he pegado uno así random. No puedo ver la repetición. Es que me gustaría ver la patada. A ver. Vamos a ver si podemos... ¿Cómo cambiamos la cámara? Con el select. Perfecto. Creo. Sí. Nos ponen musicota y todo. Dios mío, sí. Ahí vemos. Ahí al fondo. Vamos a ver aquí. Ahí me da una patada, pero no... No, no era la patada mía. Bueno, no lo sé. No lo he podido ver. Una pena. Pero la música ha valido la pena buscarla. Se va a terminar el partido. Se acaba el partido. Ganamos 4-0. Porque hay embatida Cañizárez. Mejor el partido de Aymar, obviamente. Aquí están todos tirados en el suelo. Me encanta que sean casi todos calvos. Lo cual es... No sé por qué es, pero me parece muy gracioso. Gracias, gracias. Pero no me llamo Paco Manolo. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este... Esta canción sale en el anuncio, de hecho. Curioso. Lo he dicho. Espero que os haya gustado este cronotest del FIFA 2004. Hacedle el ejercicio y probad vosotros algún juego de fútbol antiguo. Será divertido. Si os ha gustado, comentadnos. Y decidnos qué os ha parecido. Si vosotros jugabais a este juego. Con qué equipo jugabais. Si queréis hacer una partidita algún día. Yo incluso me animo. Y lo he dicho. Dadle un like al vídeo. Suscribíos al canal. Para tener mucho más retro y mucho más cronotest. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!